¡Hola! Buenas, esto es un gameplay análisis del AirDefense Force 2017 para el canal de Luizio. Este es el segundo por cierto. Para demostrar que este juego es mejor que mil putas mentirosas, el primero duraba 50 minutos porque nos emocionamos que hayamos enseñado todo y sabéis que 50 minutos a menos que estemos hablando de otra cosa. No, no lo vamos ni a colgar. Bueno, vamos a esto. La historia de este juego es que llegan unos a una invasión alienígena, bueno, naves alienígenas que sueltan hormigas gigantes, arañas, robots y no sé por qué. No lo vamos a entrar a la historia de inglés, no lo vamos a entrar a la historia de la historia de inglés, no lo vamos a entrar a la historia de todo el mundo. Trabajan con nosotros, pero nosotros con un montón de narices y con unas armas que solo existen en los mangas, nos lo hemos cargado. En muchos niveles de dificultad, 100 horas ocasional las tenemos en el juego. Como podéis ver en nuestras dos pantallas, pues los gráficos no ocuparemos de 50s o un tan difícil. Cárgate algún edificio para que lo vayas. Vale, ahí tienes uno, ahí tienes. Mi pantalla es la de la derecha. Sí. Joder, se está pegando el bastón. Sí, bueno. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás pillándomelo? No es normal, no es normal. Bueno, el juego básicamente empieza desde cera, casi sin vida. Veis que nosotros tenemos vida 999. No es ningún truco. Es que no cuenta más allá de ese número porque tenemos mil puntos de vida que se recogen con las cajitas rojas que tiene ahora mismo en la pantalla. No, son chaguetes. Yo lo llamo cajitas, que pasa. ¿Algún problema? Bueno, probablemente ningún problema. Como querías que se viese en destrucción a tu edificio. Ahí, ahí, cepilla, cepilla. Esto es un lanzagranada, pero yo lo utilizo a modo de artillería. Es mucho más divertido. Sí, que si lo utilizas a modo de lanzagranadas te acabas dando el tubo que son como unas quintas granadas así a lo largo del plano. Es cierto, me encanta como se ha quedado el skin de... Tiene variedad de armas, aunque veáis que gráficamente va cutre, pero bueno, muchos personajes en pantalla, muchos enemigos en pantalla. Para mí mismo no hay. Espera, voy a irme a donde están los enemigos. Lo que acabo de coger es para desbloquear armas. Píllate el helicóptero ahí mismo, así que vean así un poco las que estáis. Creo que va con eso. Es que no estamos habituados a hacer vehículos. Ya hemos un tiempo sin jugar. No, es que ya hemos un tiempo sin jugar. Es que hacemos más que mil vehículos. Ya con las armas que tenemos, los vehículos tienen la misma potencia en todas las fases de... En todos los niveles de dificultad y... Que vamos, que llega un momento que ya no... Y bueno, tiene muchas variedades tanto de armamento como de... Bueno, iba a decir de pantallas, pero no. Solo tiene... Con eso se hubiera hecho. No sé, con alguno de los gatillos puede. Están remintando y mira qué punto las perrecas. Pero remintando. Vale, ya. Creo que ya está. Voy incluso a alejarte. Vale. Vale, a lo menos si. Si a lo mejor en un edificio os encontráis un... Si os encontráis una escalera de incendios puede subirla... Mira, te voy a ayudar porque si no te voy a en vivo. Vale. Eso. Gracias. Cágate, sobre todo cárgate los edificios. Que me están reventando porque es que me pillan de todas partes y no... Bueno. Antes no... Bueno, que más comparte este maravilloso juego al que lo hemos echado más que casi cualquier. Es muy arcade. No es para la historia, pero... O sea, he disfrutado. Es de jugarlo. O sea, no es de... Oh, qué graficajos. Oh, cómo le puedo ver los peones de las cejas al tío. Oh, cómo le puedo dar las cosas a mí. Oh, cómo puedo ver qué se parece mal o no. Lo mejor que está hecho ahora mismo son los tíos. Personajes. Que cada... Como os podáis estar viendo son gármicas. Puñera, gármicas. ¿Qué tío? ¿Qué tío? Eh, José, no te mueras en el hilo que queda. Pues... Tío. Eh... 33. ¡José, tío! José, tío. Eh... Bueno. Si estás ahí, no te cargas bien. Sigue comentando, sigue comentando que... Vamos, vamos. Tiene 52 pantallas. Ahora... En cuanto pasemos a otra fase para que veáis que tiene un poquito de... Más de variedad incluso. Eh... Muchas fases. Muy largo. Cada nivel de dificultad que os paséis entero tiene un arma especial. De hecho, luego nos ponemos... En la siguiente misión me pongo yo la... La genocidio. La genocidio. La genocidio. No, pero digo que eso es lo que nos ha obligado a que sea ese fin por especificamente. Porque habría que conseguirse vida porque... En Inferno el monstruo final es... Es una discoteca. Básicamente es una discoteca... Que tenéis que matar. Joder... Me van a acabar matando a mí también. A mí también. ¿Sabes? Están tratando de buscar. Están muertos. Joder... No digas eso. Estoy vivo. Soy una persona. Estoy vivo. No soy un robador. No soy un personaje no jugable. Sí. No, no, no. Si jugable eres. Mira todo lo que están jugando contigo. Bueno, pero suave. Estoy aquí comentando. Hombre. Estoy tratando aquí sobre... Mira. Mira ya que es con... Máquinas. Hay... Chorro... Cientas armas. Eh... Sí. Tenéis rifles de asaltos. Copeta... Lanzacohetes. Que serían básicamente... Cohetes en recto. Y misiles. Y... Que a los X segundos... Enganchan el objetivo. Y lo que siguen. Ahora os enseñamos las armas. Puesto que hemos ido. Sí, sí. Bienísimo. Eh... Es más más que... Y yo quería ponerle un punto. Sí. Estamos dos idas. Aquí, escolta tus armas. Puedes aplicar tus armas a vez. A ver, espera. Tienes en mi menú. Dejame un segundo. Eh... Lo que es la mía. Vale. Voy a poner las que no sirve gan. Eh... Vale... Es el de asalto. Y... Es el de asalto. Y... 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 Sí. O sea, te voy a poner el... 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 Ah, el... No, no, no. Eh... Si que era el Missy Super Gigante, Víctor. No, 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 no. Ah, vale. Que no puedo despegarle un pirón de este y no tenés que esperar a que venga algo. Sí, sí. Eh... Hay uno que se llamaba... Bueno, como podré... Hay... Cierta fase donde hay monstruos... Super... Super... Chechiwachis. Sí, arañas super mega gigantes y hormigas reinas super gigantes también. Godzilla... Eh... Un robot que es una... Godzilla modificado también. Sí, con cañones... No... No tiene lógica, vale. Esto es... Mata. Mira, voy a poner el Godzilla modificado. Vale. Aunque creo que no hago una mierda con el... ¿Las genocides? Yo creo que no. No, 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 no. Sí, eso. Para contar. Las genocides tienen un único inconveniente. No mata ni robots ni... Ni naves. Sí. Solas para organismos biológicos. No, ni goxilas tampoco. Aunque bueno, pero goxila... No, pero goxila contra el que me emociona más biónico que el biológico. Sí, no, pero el otro tampoco. Al final acabo cayendo. Ahí tenia goxila sin brazo y con dos cañones. Sí. Y el video que no le interesa a nadie. Efectivamente. Se lo vuelve de repente. Oh, como tipo de bla bla bla. Todos los skins del arma son iguales excepto de las especiales. Si un lanzallamas se todos los lanzallamas se parecen. La diferencia es el daño que hacen, el alcance que tienen y demás. Minas. Granados de mano. Las torretas que me habéis visto poner a mí. No hay pistolas. Y demás. Y luego también hay armas que rebotan la munición. Hay esto. Es... Es muy planificado. Vale. Vale. La misión no está hecha como veis. Ha solo y vivo. Con lo cual... Es... Que no la puedo. Pero me puedo. Y el edificio. Con explosiones, como veis, generosas. Michael va ahí... Hasta a punto de denunciarlo por humor de su autor. Luego se dio cuenta de que él no inventó las explosiones. Sí. ¿Está viniendo para acá o...? No, está pasando a nosotros como de la mierda. Es que yo me estoy cepillando la ciudad. Si le da un árbol o...? Espera. No, está. No, está. No, está. No, está. Creo que hay un límite. El límite de la pantalla está por ahí. Vale. Eso tiene... Eso hace más daño que lo que tenemos nosotros de vida. Por favor. No la cago. Vale. Que se que te... Oh, ya está aquí. Sí. Esto... Esto viene haciendo un millón. La arma me parece que... Que más cercana que se queda... Son 15.000. Y además tiene un radio de 75 metros de... Vamos, eso no hace 130 y... Ni bombas nucleares ni nada. Está jugueteando el Rosera, eh. Sí. Toma por el ocho. Siempre ha jugueteado. Solo si le damos tiempo. Es su naturaleza. Que no contra mí... No vengas. Que no me gustas. ¿Cómo te lo digo? Bueno. Lo que estáis viendo es que... Sí. A los enemigos le repercute el hecho de que le dispare un misil que hace no sé cuánto de daño. Sí. Hay también unos robots gigantes que... Que bailan y saludan con mi dieta cuando las disparas. Joder, puta me ha pillado. No, no lo vamos a poner porque ya... Ya estoy volando. Todavía estoy cayendo. Todavía llega ahí. El vídeo es larguísimo. Es larguísimo. Y también pues como veis pues... Tiene más sangre que... Que Kilby. Claro. Pero con más verde no hay ningún problema. Sí, sí, sí. Esto es KGI 3. Está aguantando. Sí. Está aguantando bastante. Pero mira. Por lo menos paela y saluda con mi dieta. Yo... Yo... Yo creo que nos va agatando a base de... Echarlos a mi encima. No, ya cayó, ya cayó. Bien, ahí. Y nos vamos a cocinar. Porque es que... No, pues... No, pues... No, pues... No, pues... Venga, vamos a... Estabas al otro lado del cocinado. Creo que sí. No, está... Vamos a ver. Bueno, sí, sí. Vamos a ver. Bueno, personalmente es uno de los mejores juegos que he jugado. O sea, no es el... O qué graficazos tiene o qué buena historia tiene. No, 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 no. Cien horas. Cien horas. Cien horas. Vale, si no he echado las cien con este hombre. Le habré echado ochenta. Lo mejor que hay. Y ahora van a sacar otro. Bueno, hay otro en Play 3. Pero eran más reducidos. Era más pasilleros. Sí, bueno, Play 3, PC 360, creo que se. Bueno, sí. Eran más pasilleros. No nos hemos terminado de convencer. Probablemente no hagamos ni siquiera una review ni nada. El... El... Nos pareció el mejor. Y ahora dicen que vamos a sacar otro igual. O sea, menos gráfico. Pero... Metemos más sangre. Más... Por la nueva generación. Cone. Vale, pues sí. A lo mejor si le empezamos a acridillar a... Le a Play 3 lo veis abajo o no lo tiene que comprar. Bueno, sí. Lo tiene que comprar. A lo mejor si cuando empezamos a acridillar no se nos paran los frames. Que es el único pequeño detalle que hemos visto. Que si te pones a acridillar y te salta mucha sangre. Y luego el gapo er... Naranja de la omega negra. Tiene ese pequeño bajón de frames. Y lo solucionamos a la nueva generación. Bueno, sí. Si os lo encontráis por ahí y lo veis barato. Pillaroslo. Pillaroslo. O sea, si cuesta 10 euros os puedo asegurar que le echéis... Que hasta habéis la brocha de esos 10 euros. Centivo a centivo. Sí. Pero eso. Saber a lo que vais que es lo que habéis visto en el gameplay. No tiene más. No tiene más. Eso. Diversión. Reventar cosas. Explotar edificios. Siempre recomiendo jugar este tipo... Siempre recomiendo jugar en cooperativo. Y tiene incluso rollo táctico. Porque antes me habéis visto a mí que me han pillado de todas partes. Porque las hormigas se suben en los edificios. En otras pantallas nos subimos nosotros. Que yo me suba para cepillarme. Sí, pero la lógica general es correr la difícil. Sí, sí. Y hacer un descampado. Donde tengáis ventaja. Y es que no tienen sobornada las de las costas para ahí. Si las de RBI hay un par de edificios. Bueno. Esto ha sido todo. Que luego el otro ya veo los 50 euros. Corta, corta, corta. Señores. Un placer. Espero que disfrutéis. Suscribiros al Canal del Vicio. Gracias. 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 Gracias.